Muchas gracias, hasta mañana Que lo pasen bien Música Mira frente al espejo Ya me veo tan guapo Te he dicho que soy un poquito más alto Y sé que tu nombre no es Galilea Si guapa, si fea, a mí me da igual Galilea Qué fortuna la mía Me he cuidado contigo Con la chica más dulce de la vida Voy a volver a vos a Galilea Qué fortuna la mía Voy a verte de venas Y por fin conocer tu mirada Tu nombre real La marea Me va subiendo porque por la espalda No me falles A cosas buenas pasan solo una vez Una vez Amor No me falles No me falles No me falles No me falles Arriba, 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 arriba Arriba todo el mundo ¡Ey! 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 ¡Ey!